El día de hoy las notas están que arden, ¿qué creen? Intel la está pasando ciertamente mal y por eso también nosotros la tenemos que pasar mal, según ellos, no lo sé, vamos a ver todo esto, además de que también hay varias filtraciones de AMD y la nueva serie 7000 de procesadores, entonces, ¿qué les parece si damos el salto a la intro y platicamos de todo eso? Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las Tecnoticias, un noticiero semanal aquí en Droga Digital y para los que no me conocen, soy Ed Corsa y el día de hoy tenemos varias noticias interesantes, ya le pegué al micrófono, pero bueno, primeramente sigo un poquito malo, entonces discúlpenme si esta vez no son tan largas como otras ocasiones o si sueno un poquito más lento y demás, pero bueno, ahí vamos a continuar con las notas porque la verdad se pone interesante, ya saben que siempre tenemos algunas cosas de carácter medio rando, motras de software, de hardware y demás que tenemos aquí, además de nuestra tradicional nota de vehículos, la cual bueno, pues viene al final, entonces, ¿les parece si comenzamos? Vamos para allá. Empezando con una de esas notas que, pues probablemente ya leyeron en otro lado, porque aquí como es cada semana, no las podemos dar al momento que son, bueno, pues sucede que la Plaza de la Tecnología aquí en Ciudad de México tuvo un incendio el domingo por la noche, por ahí de las 7 de la noche, un par de locales ardieron en fuego y bueno, pues lo contuvieron los los bomberos, no pasó a mayores, realmente nada más se quemaron esos locales, sacaron unas cuantas personas intoxicadas, me parece que dos personas y bueno, pues contuvieron sin mayores el incendio, lo cual también es bueno, porque dado el tipo de lugar que es la Plaza de la Tecnología, hubiera podido pasar bastante a mayores quemándose un montón más de lugares, pero bueno, parece que esto fue lo que pasó. Y les dejo la nota abajo por si no se habían enterado, por si quieren ver ahí videos y demás de lo que estaba pasando, y qué bueno que el heroico cuerpo de bomberos de Ciudad de México se rifó apagando eso. Recuerden también de dejarnos de una vez su like y suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y como siempre ya saben, las notas originales las vamos a poner en la descripción para que puedan continuar leyendo si ustedes así lo desean, después de haber visto el pequeño resumen que tenemos aquí. Ahora sí, continuamos. Ahora vámonos a algo que parece prácticamente ciencia ficción, así tirándole a Cyberpunk totalmente. Hay una ciudad lineal que quieren hacer en Arabia Saudita. ¿Qué quiere decir esto? Se va a llamar The Line y es parte de un proyecto que se llama NEOM. Esto es prácticamente meterle 500 mil millones de dólares para crear una megaciudad futurista en la provincia de Tabuk, que está al noroeste de Arabia Saudita. Y bueno, pues la primera sección de esta ciudad se planea para el 2025 y si bien aún queda un poquito de tiempo para ello, ya se mostró The Line, va a parecer, bueno, va a ser parte de este proyecto y que bueno, pues es una ciudad construida en vertical. Se supone que van a ser 500 metros de altura y 170 kilómetros de largo. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que bueno, pues se pueda ir de un lado a otro con los sistemas de transporte y demás que van a estar allá adentro. Y sobre todo optimizar varias de las gestiones de una ciudad. De las cosas raras también es que bueno, pues es una ciudad muy angosta, por eso es una línea o The Line, como le dicen, de 200 metros de ancho únicamente. Y se supone que podría mantener hasta 9 millones de residentes con esta estructura. Además de que también para que sea totalmente futurista, se supone que esta línea va a tener paredes de cristal así tipo espejo. Entonces también eso es interesante. No se ha concretado muchas de las cosas, o sea, no se han dicho todos los detalles de lo que va a estar adentro, pero bueno, se supone que con el tipo de transporte que se va a tener, podríamos recorrerlo en unos 5 minutos a pie, obviamente, los pequeños bloques y cada uno de los bloques en los que va a estar divididos, pues van a tener un poco de todo para que realmente no tengas que viajar por toda la línea para encontrar absolutamente nada, ¿no? Entonces también se supone que se va a tener un maglev, un tren de alta velocidad con el que se podría viajar prácticamente en 20 minutos toda la longitud de lo que es esta ciudad, lo cual también es interesante ver cómo lo implementan porque realmente, pues yo siento que les va a faltar espacio. Pero bueno, qué sé yo, de planeación urbana, la verdad no mucho. Y será interesante porque, pues, mucha, también de aquel lado se están poniendo un poco rejegos porque donde se supone que va esta, pues esta línea, están expulsando también a gente que era nativa de ciertos lugares. Entonces ya saben que siempre hay este tipo de cosas acerca de si conservas el pasado o si construyes o cualquier cosa, ¿no? Y todos estos megaproyectos siempre tienen algún problema, ¿no? Inclusive aquí lo estamos viendo con el Tren Maya, que no es un megaproyecto, pero de todas maneras está destruyendo cosas ahí que había de los mayas. Y que, bueno, pues a fin de cuentas, igual que aquí, que al obvio le va a oler totalmente gorro, probablemente pase lo mismo con aquel otro proyecto. Pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Les dejo, ya saben, los enlaces. Continuamos. Y ahora hablemos un poquito de Valve, la compañía detrás de Steam y también del Steam Deck. ¿Y qué creen? Bueno, pues ahora traen una movida interesante con respecto a las portadas de los videojuegos. Y parece que van a prohibir que los juegos llenen sus portadas con imágenes promocionales de citas, de reseñas, logos y todo lo demás. Que, bueno, pues tienen mucha razón. Por ahí en el artículo de Mary Station, a donde los estoy mandando, viene la portada de Arkham City Batman. Que trae el Game of the Year Edition y todo lleno de publicidad por todos lados. Que parece hasta envoltura de producto Microsoft de los 2000s. Que, bueno, es interesante porque no te dejan leer absolutamente nada, ¿no? Entonces, a partir del 1 de septiembre de 2022, es decir, este año, los recursos gráficos de la tienda y de la biblioteca de Steam deberán seguir las siguientes normas. No se deben poner puntuaciones ni reseñas de ningún tipo. Ajá. Tampoco se puede poner el nombre o logotipos de los premios ganados. Nada de textos sobre promociones como oferta, 90% de descuento, ningún otro tipo de texto. Eso te lo va a dar la tienda cuando sea que haya este tipo de cosas, ¿no? Estos recursos deben limitarse a imágenes con el nombre del juego y, como mucho, su subtítulo oficial. No se puede añadir un ligero texto en caso de nuevos eventos de temporada, pases de batalla, contenidos descargables o similares. Nada de eso. Yo lo veo bien. ¿Cómo lo piensan ustedes? Asumo que probablemente Steam esté pensando de qué manera implementar todo eso directamente como algo extra de la tienda para que no se ensucien los diseños y también como para homologar todo este tipo de comunicación visual. Porque si no, a fin de cuentas, es únicamente ruido. Y la verdad, pues creo que sí hacía falta un poquito de orden. Gracias, papá Gaben, que te estás rifando ahí para que la plataforma esté en orden. Digo, no sé, me gusta que, como diseñador gráfico, creo que me gusta más que esté limpia la comunicación visual. Porque a final de cuentas, los premios sí medio impresionan, pero si tú ya sabías qué juego ibas a comprar, te vale chorizo que tenga ahí los 20 mil premios arriba, ¿no? Digo, al menos a mí me pasa y generalmente lo que leo son las reseñas. Entonces, pues no sé, cuéntanos su experiencia en la parte de los comentarios. Continuamos. Y ahora sí, arranjamos con algunas noticias del Team Blue. En este caso, Intel confirma que subirán de precios CPUs y componentes para Q4 de 2022, es decir, para fin de año. Y bueno, pues esto lo estamos viendo por la caída de ingresos netos que tuvo en el Q2, me parece, de este año. Q2, sí, Q2, porque Q3 estamos apenas. Y estamos hablando de que cayeron un 22% en general, porque realmente tuvieron algunos que cayeron todavía más bajo. Por ejemplo, Intel Foundry Services tuvo lo que son ingresos, bueno, bajaron en un 54%. Y bueno, pues todo esto quiere decir que, pues Intel tiene que apechugar de alguna manera. Y como no están vendiendo lo que debe de vender, esto podría ser una manera de hacerlo. ¿Qué quiere decir? O bien, avisándonos de que va a haber esa subida de precios para que la gente empiece a comprar, incentivando las compras mediante una amenaza. Para que, bueno, pues se mueva todo el sobrestock que parece que no han logrado vender. Esto es bastante plausible, sobre todo porque, pues, se han estancado un poquito las ventas ahorita después de que bajó el tema de la minería. Y que también mucha gente, pues, ya compró equipos para estudiar, para trabajar, para todo lo demás. Y que no están interesados en cambiar equipos como tal. Igualmente, muchas empresas ahorita ya están, pues, bastante armadas. Y, pues, no hay necesidad de cambiar de hardware como tal. Pero, bueno, todo esto viene a alimentar este tipo de cosas. Porque, pues, tienen que vender antes de que llegue la nueva generación. Que son la décimo tercera, Raptor Lake. Y que, bueno, pues, tienen que mover todo el inventario que les digo de décimo segunda. Lo cual se me hace interesante porque, pues, fue una buena generación. Nada más que tardó un poco en despegar. Y también hasta nosotros los medios dijimos eso, ¿no? De que, bueno, espérense a que arreglen todos los problemas con Windows. Espérense un poquito a que veamos más y mejores SKUs con DDR5, cosas así. Entonces, evidentemente le iba a tocar abrir mercado y le iba a costar trabajo moverse. Entonces, creo que las estimaciones de Intel fueron a ir un poquito, mucho, muy, ¿cómo se diría? Optimistas al principio. Entonces, ahí está uno de los problemas que probablemente tuvieron. Y que por eso, pues, se viene un alza de costes después. Porque, aparte, el alza de costes no nada más es para que vendan lo de ahorita. Sino porque, al parecer, realmente, en lo que son sus insumos, todo está subiendo de precio. Y necesitan, pues, balancear para, evidentemente, tener su tasa de margen de ganancia y todo lo demás como estaba antes. Aún con los nuevos precios de los insumos. Entonces, bueno, pues, son este tipo de cosas que están pasando del lado de Intel. Que yo creo que no nos van a tener muy contentos como clientes, pero, pues, ni modo, ¿no? ¿Cómo le dices que no? Pues, no comprando. Sería la única manera. Vámonos a otra nota que a lo mejor los escandaliza un poquito más igualmente de Intel. Pues, toda la emoción que tenemos con las gráficas dedicadas a Intel Arc. Bueno, pues, ha hecho que se muevan muchos mecanismos internos dentro de Intel. Y que, evidentemente, pues, se le destine dinero a estas tarjetas gráficas dedicadas. ¿Y de dónde lo van a sacar? Bueno, pues, de productos que ya tenían y que, pues, mejor lo van sacando de descontinuar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a dejar de dar soporte a los GPUs integrados de muchos de los CPUs de Intel. Y estamos hablando de CPUs antiguas. ¿Qué es antiguo para Intel? Bueno, pues, vamos a hablar de lo que son los procesadores Core, Atom, Pentium y Celeron de décima, novena, octava, séptima y sexta generación. Sí, exactamente. Intel ya está descontinuando el soporte para los gráficos integrados de los procesadores de décima generación. Y esto sí se me hace alarmante, la verdad. Porque son sistemas perfectamente usables. No tenemos prácticamente ni cuatro años que salieron. Y que realmente ahí está. Entonces, estos GPUs integrados dicen adiós a futuras actualizaciones ligadas a controladores gráficos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente se va a dar soporte a procesadores como Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake, basados todos en la arquitectura XC para gráficos integrados. Entonces, todo lo que son, obviamente, Intel HD Graphics y demás cosas, incluso anteriores. Adiós. Eso, eso, pues, ya de por sí no estaba. Y todo esto por las gráficas dedicadas Intel Arc. Por lo tanto, ya que nos están quitando este soporte y nos están dejando ahí chiflando en la loma. Obviamente, no quiero decir que vayan a dejar de funcionar los videos integrados de sus tarjetas gráficas, sino que se van a quedar con un driver viejo. Eso es todo lo que va a pasar. Que no va a haber optimizaciones ya de ninguna clase para estos CPUs. Sí me da un poco de rabia porque si llega a haber problemas de seguridad o algo así por el tema gráfico, pues, o lo van a tener que arreglar o van a aplicar un Apple diciendo, pues, compren algo más nuevo. Que veo perfectamente Intel diciéndonos lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinen ustedes de esto. Se me hace... Pat Gelsinger entiendo perfectamente bien por qué te pagan lo que te pagan, pero también piensa un poquito más en tu consumidor que no es el que renueva a cada rato. También así como que no te dan ganas de ser fiel a la marca. No sé. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Les dejo también el enlace a este artículo original y vamos platicando de lo demás que viene. Y ahora sí, arrancamos con filtraciones de décimo tercera generación de Intel. Estamos hablando de Raptor Lake. Y bueno, pues, sucede que el Core i7-13700K y el i5-13600K están mostrando en algunas pruebas que por ahí salieron a la vista un consumo energético alto. Y recuerden que, bueno, pues no hubo una mejora en IPC realmente entre Alder Lake y Raptor Lake, sino que tenemos ahí prácticamente mejoras o como que overclocking y demás. Digamos, mayor frecuencia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en CPU ZBench estamos viendo una mejora del 10% en desempeño mononúcleo o monohilo. Mientras que en multihilo o multinúcleo podemos encontrarnos hasta un 34% de mejora con estos procesadores. Lo cual no está nada mal, la verdad, ahí sí es interesante verlos. El problema viene cuando estamos hablando de lo que consumen en electricidad. Y bueno, pues para esto también, por ejemplo, se les hizo la prueba de AIDA64 FPU. Y ahí el 13700K alcanzó fácilmente los 244 watts de consumo frente a los 188 de su homólogo en Alder Lake. Quiere decir que el 12700K está consumiendo, pues, cerca de unos 60 watts menos. Por ahí, por ahí, por ahí. Pero bueno, y el Core i5-13600K está consumiendo 178 watts peligrosamente cerca del 12700K. Frente a los 148 watts de el 12600K, que ya sabíamos que era un buen i5. Pero, pues, ya estamos viendo consumos más elevados. A esto súmenle unas grafiquitas de estas de nueva generación que también requieren su propia fuente de poder. Y estamos fritos. Ojalá vivan en lugares fríos, ¿no? Como los que vivimos en, pues, no sé, digo... Al menos Argentina tiene lugares bastante fríos y... Ay, no sé. Para que puedan echar el computador en la parte de afuera. O para que les ayude a calefactar sus espacios. Para todos aquellos que viven en la playa o en el desierto o en Sonora. Van a necesitar... No sé qué vayan a tener que hacer, pero esto ya se está poniendo color de hormiga para todos. Bueno, vamos a la siguiente nota. Cambiamos un poquito de color y platiquemos de otras cosas. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de AMD con su serie 7000. Y al parecer, la misma compañía listó en su webpage los procesadores que van a ser lanzados en el primer batch. Totalmente de esta generación 7000. Y bueno, pues, es interesante porque no estamos viendo ningún Ryzen 3. Estamos hablando prácticamente de Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Y, pues, ¿de cuáles? Pues, ahorita vemos en este documento que originalmente estaba como ligado a los Ryzen Pro. Pero que, bueno, trae estos otros también ahí listados como tal. Nos estamos encontrando que como tope de gama tenemos al Ryzen 9 7950X. Después al Ryzen 9 7900X. Además de un Ryzen 5 7600X. Esto, pues, es interesante verlo. Porque también estamos por ahí viendo que viene el Ryzen 7 7700X. Y no salió en este listado el 7800X que sí estaba en los rumores. Entonces, bueno, habrá que ver que viene. Les digo, por el momento no habrá Ryzen 3. Y parece que todos estos CPUs, pues, van a venir con memoria DDR5. Por lo tanto, pues, quizás por eso no hay Ryzen 3 todavía, al menos en Ryzen 7000. Porque, pues, la DDR5 podría ser más cara incluso que el CPU. Entonces, no tendría mucho caso, ¿no? Esperamos que veamos ese caos Ryzen 3 de serie 7000. Cuando ya se hayan estabilizado más los precios de la RAM. Y a ver qué más pasa. Realmente no hay sorpresas de... Bueno, probablemente no hay sorpresas de por medio. Por lo que se espera que el Ryzen 9 7950X sea un procesador de 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento. Con la arquitectura Zen 4DMD. En un proceso de manufactura de 5 nanómetros de TCMC. Con un TDP de 170 watts. Que eso ya lo hemos discutido después. Bueno, más bien ya lo hemos discutido en el canal en otras ocasiones. Aquí en las Tecnoticias. Y después probablemente veremos otras cositas acerca de estos CPUs. Y el Ryzen 9 7900X o 7900X bajará con una configuración de 12 núcleos, 24 hilos. Para procesamiento con un TDP de 120 watts. Y un consumo y frecuencias turbo de 170 watts. Ahora el Ryzen 7700X o 7700X vendrá con 8 núcleos y 16 hilos. Que es la misma configuración que se esperaba del Ryzen 7 7800X. Pero evidentemente vendría con menores frecuencias de lo que esperaríamos del 7800X. Y bueno, pues por último, el 7600X parece que viene para la recta final del 2022. Un CPU de 6 núcleos, 12 hilos con TDP de 95 watts. Y un consumo de 125 watts como tal. Entonces es curioso porque el procesador homólogo a este podría ser prácticamente el i5-13600K. El cual pues viene con una configuración de 14 núcleos y 20 hilos de procesamiento. Entonces ya la verdad está palideciendo un poco en números. Veamos cómo viene de arquitectura. Porque si la arquitectura es lo suficientemente buena con el proceso de manufactura. Suficientemente fino para que un procesador de 6 núcleos y 12 hilos le esté partiendo su mouser a un procesador de 14 núcleos y 20 hilos. Van a estar muy interesantes los trancazos entre Intel y AMD. No aguanten la respiración. Yo no estaría muy seguro de que realmente este 7600X le haga mucho frente al 13600K. Pero bueno, que la boca se me haga chicharrón. Más bien vamos a ver cuando salgan. Y ya platicamos con números de adeveras y con samples de adeveras cuando ya estén los productos aquí. Y regañamos a quien tengamos que regañar. Entonces bueno, pues vamos a ver qué sigue. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Les dejo también los enlaces. Y bueno, pues continuamos. Y bueno, pues para echarle un poquito más de emoción a lo que les acabo de decir con el Ryzen 5 7600X. Que híjoles, se ve como que el número viene bajo y no sé qué. Pues por ahí se filtraron unas pruebas de rendimiento. ¿Y qué les puedo pasar del chisme? Bueno, pues que el 7600X se come al i9-12900K en rendimiento mononúcleo. Mononúcleo. Mononúcleo únicamente. Entonces tiene buena oportunidad de venir a poner cara contra el i5-13600K. Si tenemos realmente ahí una ventaja. Que estamos hablando de prácticamente un 4% más rápido que nuestro nunca bien ponderado 12900K. Que esperen, ese 4% que les estoy diciendo es prácticamente en todo el test que se hizo aquí de CPU Benchmark, me parece. Y bueno, pues aquí, si nosotros nos vamos a los puntos que está alcanzando únicamente en mononúcleo. Sería, ¿qué? Una puntuación de 243 que implica una mejora de rendimiento de cerca de un 22% contra el 12900K. Que es lo que dice la nota original a la cual les voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Y bueno, pues es interesante porque si hablamos ya de multinúcleo, pues sí se lo plancha el 12900K. Que son 16 núcleos, 24 hilos. Contra de este 7600K que son 6 núcleos, 12 hilos. Sí, sí, sí tenía de perder ahí, ¿no? Entonces, pues nos deja pensando cómo le va a ir contra del 13600K. Que va a ser el SKU contra el que tiene que competir. Que ya les dije las especificaciones, que es también bastante más grande, por así llamarlo. Y bueno, pues ya será cuestión de checarlo contra de un Zen 3. Ya que hablamos de una mejora contra del Ryzen 5 5600X. Como de un 50% en rendimiento mononúcleo. Entonces ahí sí hay un salto interesante. Para todos aquellos que quieran cambiar de plataforma desde un 5600X para Series 7000. Que yo creo que ese sí es un cambio interesante. Pero, de todas maneras, siempre es bueno ponderar ambas marcas, precios y sobre todo disponibilidad. Para ver cuál va a ser la mejor opción para nuestro bolsillo. Y pues, ahora sí que costo desempeño si lo quieren ver de esa forma. Pero bueno, ahora discutamos de lo que son los TDPs de los nuevos Ryzen 7000. Y ya habíamos dicho que, pues, 170W para los SKUs no es necesariamente el tope de consumo. Nada más hablamos del TDP. Y bueno, pues, hablemos de estos nuevos procesadores para Socket M5. Y bueno, pues, el TDP del procesador tope de gama de AMD, en este caso el AMD Ryzen 9 7950X, es 170W, como ya habíamos dicho. Más, un 60% más de lo que teníamos con el 5950X. Y bueno, pues, estamos esperando que pueda llegar a consumir hasta 230W de energía de la pared en pleno rendimiento. Así, pidiendo todo, y requiriendo uso de un sistema de refrigeración por agua de hasta 280mm, según la fuente que estamos leyendo. Que bueno, esto podría ser un poquito alarmista, porque recordemos también el consumo que tenemos con otros sistemas operativos. Nosotros, incluso con procesadores de mismo AMD, como por ejemplo Threadripper, que hay un Threadripper de 280W, que es prácticamente el que tengo usando aquí. Hemos utilizado enfriamiento por aire, de los mismos que ellos diseñaron para Threadripper. Así como también hemos podido enfriarlos con enfriadores de 240mm sin ningún problema. Yo, en este caso aquí tengo uno de 360mm, pero porque armamos así la máquina, estaba el hardware. Pero no quiere decir que sea enteramente necesario. Y estoy hablando de un Threadripper. Entonces, prácticamente uno de estos procesadores nuevos, un 7950X, quizás no necesites ese de 280. Pero es interesante nombrarlo, bueno, ponerlo así en papel, porque ¡ay, qué miedo! Pero ya que tengamos los SKUs, los demos y demás, podremos platicar de eso directamente como va. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues el siguiente Ryzen 9, que es el 7900X, tiene un TDP de 120W. Que, bueno, pues podría llegar a consumir hasta 170W de energía. Es decir, este Ryzen 9 7900X, pues se podría refrigerar sin problemas con un sistema de refrigeración por aire de gama media alta. Que es lo que les estaba diciendo. Directamente como puede pasar todavía con el tope de gama, pero ahí ya tendrá que ser un buen enfriamiento por aire. Y bueno, pues vayamos también con el 7800X o 7700X, que no saben realmente cuál sea. El que vaya a salir al final. Se espera un TDP de 105W con un consumo máximo que podría rondar por ahí de los 142W. El Ryzen 5 7600X presume un TDP de 95W, algo contenido, con un consumo de hasta 125W de energía. Terminamos con un Ryzen 5 7600X con un TDP de 65W y hasta un consumo de 88W. Pero bueno, todo esto son filtraciones. No es nada de lo realmente oficial. Como vieron ustedes, la tabla de los procesadores que probablemente salgan al principio, pues es un poco más reducida de los que estamos hablando en este momento. De todas maneras, HerbieHSSO, que es el leaker que nos está mostrando, bueno, el leak de Gigabyte. Porque realmente estas cosas se le perdieron a Gigabyte y alguien más las está posteando en internet. Ahí está. No está mal, pero pues vamos a ver cómo se enfrenta AMD a Raptor Lake. Porque va a estar fuerte esta pelea. Intel está sacando buenos productos. No todo se ha vendido. Mucha gente no quiere cambiar de sistema. No sé si algunos están esperando dar el salto a Ryzen. Se volvieron fanboys de Ryzen o simplemente fieles a la marca. O simplemente no hay necesidad de cambiar equipo si la gente realmente no quiere gastar dinero. Que eso también es totalmente válido. Y bueno, pues no sé qué opinen. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. En la parte de abajo, así como yo, les dejo los enlaces a las notas. Y vámonos ahora sí a nuestra tradicional nota de vehículos. Hablemos de vehículos interesantes. Vamos a hablar de una camper. Pero no cualquier camper. Estamos hablando del Hummer H1 Patton by Wolf Riggs. Y bueno, pues esto... Hablamos de alguien que es un veterano de guerra. Que se fue a cubrir su servicio y todo. Y cuando regresó, pues ya saben que luego los veteranos ya no tienen nada que hacer. Porque son útiles para la guerra. Entonces, en entidad civil, ¿para qué sirven? No para mucho. Y hay muchos de ellos que se desesperan o que no encuentran algo que hacer o empleo. Hay muchos temas ahí diferentes. Sobre todo por lo que quieran. El asunto es que el teniente Reed Jertz, una persona de Colorado. Después de servir a su país, se dedicó a construir un motorhome usando un Bluebird. Que era un autobús escolar. Le quedó bien. Pero luego, como que le gustó este hobby y se lo tomó muy en serio. Entonces, pues aquí es donde creó el Wolf Riggs. Este camper impresionante. Que está hecho con un Hummer H1. Acuérdense que el Hummer H1 es la unidad que sí es prácticamente para ejército. Y bueno, pues es una fortaleza rodante. Que sí te puede desplazar prácticamente a cualquier lugar. Y mucha gente de los que les gustan los canales de Tiny Houses en YouTube y demás. Creo que este estaría interesante verlo en un video como tal. Porque al menos las fotos del interior se ven muy, muy acogedoras. Y bueno, pues tienes un potente Hummer. Que bueno, pues aparte fue dotado de un poderoso motor Cummins de 6 cilindros y 3.9 litros. Con una transmisión automática Allison 1000 de 6 velocidades. Y bueno, pues por ahí hicieron una conversión impresionante a todo lo que tiene allá adentro. Y bueno, pues es prácticamente algo que tú puedes comprar. Porque ya se hizo la conversión y venden los kits prácticamente para que tú lo quieras comprar. Entonces, arranca en los 350 mil dólares. Entonces, no sé, si tienes ahí esos dolarucos que te sobran. A lo mejor sería una buena idea comprarlo. No sé, se me hizo interesante. Se ve bien militar. Y a la vez también se ve como que sí me quiero ir a la montaña ahí a relajar un rato. Y no, no empiecen con chistes gays de montaña. Pero bueno, en realidad está muy interesante esta conversión. Y creo que el ancho añadido que tenían estos Humvees prácticamente o Hummers. Es algo bienvenido a la hora de que tú estás creando una van. O uno de estos lugares que tú quieres vivir. Un RV, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video. Un dislike si te das a los pobrecitos gatitos bebes que no tienen la culpa de nada. Y que te suscribes al canal como si todavía no lo haces. Recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital. Y a mí me encuentras como ArrobaCorsaED en Instagram. Y bueno, pues ya sin nada más que decirte, yo me despido. Estas son las Tecnoticias. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital. Y estamos en el viaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.